Hoy encuentro, temblando ya y vacía, la casa que los dos desperdiciamos y el vago sueño del que despertamos sin habernos dormido todavía. Acordarse del agua en la sequía no hace brotar ni florecer los ramos. ¿Dónde estás? ¿Dónde estoy? ¿Y dónde estamos? ¿Qué fue del mundo cuando amanecía? Hoy me pasa el amor de parte a parte. Temo encontrarte y no reconocerte. Temo extender la mano y no tocarte. Temo girar los ojos y no verte. Temo gritar tu nombre y no nombrarte. Temo estar caminando por la muerte. Elegí el sitio de la Baltasara. La Baltasara es donde yo vivo, en el campo de Alaurín. Y la Baltasara fue una actriz del siglo de oro que dejó el teatro por la santidad. Me gustaría contar mi historia con Alaurín. Fue misterioso mi encuentro con él porque nació de un sueño. Y nada más llegar a Alaurín, a este, al vuestro, al nuestro, me di cuenta de que ese era el paisaje soñado. Bajé, salí ligeramente del pueblo y vi una especie de reproducción extraña andaluza de la Toscana, con ruinas del Palacio Moro, con la Torre de la Reina y con algo que se suponía que debía ser un río abajo, el Fajada. Que cuando se le atufan las narices, deja de ser un río y se transforma en un hijo de la gran puta. Tenía una casa del siglo XIX, campesina, todavía con la piedra donde se majaba el esparto, en mitad de un pasillo. Y dije, esto, esto, yo tengo que vivir aquí. Yo creí que la Baltasara se había llamado siempre la Baltasara. Y cuando firmé la escritura y el notario puso, compra la finca, el naranjal, paréntesis, hoy la Baltasara, cierra paréntesis, y dije, pero ¿cómo hoy la Baltasara? Pero se ha llamado siempre la Baltasara, la Baltasara. Yo siempre pensé que era una bruja buena, como del XVIII, finales, del XVIII, principios, del XIX. Incluso en Alauringa hay algún Baltasaro. Y creí que esa finca era la Baltasara. Bueno, he equivocado completamente. Se llama el naranjal porque fue la primera finca que se plantó entera en Málaga de naranjos. Me lo explicó el notario y es un notario, es un notario, ¿no? Entonces, yo quería retirarme del teatro para venir aquí a escribir novela. En el fondo se realizó porque escribí todas las novelas que he escrito, las he escrito aquí. La primera fue el manuscrito carmesí en el año 90. Luego yo en el 87 ya estaba yo viviendo en la Baltasara. Y lo he pasado muy bien, muy bien, todos los veranos y todos los inviernos, desde entonces, los he pasado aquí. Los atardeceres en la Baltasara son, de tal modo, complicados. La paleta de Velázquez es una paletada, no una paleta, comparado con la barbaridad de azafranes, de fucsias, de rosas, de morados, de palideces, de ensordecimientos, de luces inaudibles e inauditas que hay en cada atardecer desde la Baltasara. Yo allí he sido feliz sin aspirar a serlo porque no he aspirado nunca a la felicidad. La felicidad es una cosa, es un trastorno mental transitorio como el amor. No aspiro a ser feliz, aspiro a estar sereno y la Baltasara me proporciona esa posibilidad de estar sereno. Es decir, mi amor con Alaurín es mucho más grande de lo que puedo expresar, de lo que puedo expresar ahora, por lo menos, aquí. Y tengo muy pocos amigos, porque no salgo de la Baltasara, pero los que tengo son tan absolutamente ratificados, tan absolutamente comprobados, tan absolutamente fieles, que me abandono de todo corazón, cuando puedo, a ellos y a sus manos. Os ruego que nos queráis a mí y a ellos, de la misma manera, si es posible, como yo os quiero. A vosotros, querénnos, a nosotros, lo necesitamos, los perrillos y yo. A vosotros y a lo vuestro. Muchas gracias por todo, por mucho más de lo que os creéis, incluso por mucho más de lo que yo creo. Un beso muy grande. Que seáis felices. Gracias. 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 Gracias.